¿Frutas? ¿Claras de huevo? ¿O sea huevo duro? Nada de harina. Nancy Pasos estuvo en el programa de Mirta Legrand y la diva le preguntó cuántos kilos había bajado. Entonces Nancy le respondió y dio detalles de cómo fue su dieta. Tengo que por ejemplo me despierto y tengo que antes de media hora ya ingerir algo. ¿Por qué? Porque se trata de acelerar el metabolismo que en general se ralentiza. ¿Pero qué es ese algo por ejemplo? Porque en general vivo con, bueno, si vos agarrás mi auto por ejemplo, fruta, claras de huevo, o sea huevo duro. Nada de harina, nada de harina, pero bueno, no sé, tampoco. Nancy explicó que toma una medicación para bajar el nivel de insulina en sangre, pero que básicamente todo tiene que ver con la dieta que está realizando. Es muy bueno hacer dieta si es por motivos de salud, aunque lo importante es poder mantener esa dieta en el tiempo, y hacer de ella un modo de vida saludable que nos permita vivir mejor.